Mano, ya apuérate, apagas esa huevada, ya vamos a trabajar ya. Eso en todo, tu hermano, puta madre. Ya, ya estamos muy tarde, ya vamos a... Recién hemos almorzado, y quiere que uno ya esté chambeando ya. Ya prende tu bala, prende tu bala. Vamos. Vamos. Sube, sube, sube. Sale temprano, 6 AM se persina, va. Siempre vigilando que no haya ningún suicida. Sobre dos ruedas que generan tanta adrenalina. Ya que hace un par de días mataron a su vecina. Sin ánimo de exagerar, camina. Hasta un paradero que traslada su alma hacia la rutina. El carro se aglutina, la vida lo margina. Pero sonríe, pues tenemos techo y un plato de comida. A veces llega tarde, pero él pone la alegría en la compañía. Que trabaja más de 12 horas al día. Cholo de... le decían. Un jefe que al igual que usted y que yo también se vino de provincia. De billetera, picia, sin codicia por lo bajo. De tragarse sus palabras pa' no perder el trabajo. Camisa manga larga pa' encaletar los tajos. De aquellas bellas huellas que marcamos en tatuaje. Tildado de piraña, de choro por ajo. Es más honrado que el cura que vive dos cuadras pa' abajo. Solo tiene media hora para comer y hacer relajo. Y recoger el tupper que hoy su mujer le trajo. Cuida a su chamba, dos hijos en un colegio. Y más que un ojo de la cara, estudiar es un privilegio. Y aunque la rutina llevó su mundo hacia el naufragio. Vecina, él nunca se rindió. Salió de noche y la tormenta se avecina. Es fin de mes y diez cuentas se le amotinan. Guardó en su media el sudor de 30 días. Prendió otro cigarro y recordó a su vecina. Llegó a la misma parada de aquella esquina. Donde alcanza a ver el bus entre tanta neblina. Y tan cansado Dios las siente a quien se le aproxima. Y viaja dos horas parado, recorriendo Lima. Diciéndose a sí mismo el sueño no me domina. Ventanas empañadas y una ciudad cochina. Extraña a su pueblo y ver a las golondrinas. Descansar bajo el viejo algarrobo de Doña Justina. Como siempre después de bajar camina. Por el oscuro aneral entre techos de calamina. Por donde haya más luces por donde él se arrima. Y en prima los escalones pues su casa está en la cima. Valió la pena pelear por su familia. Y poder compartir juntos un caldito de gallina. Ya en el hogar donde todo culmina. Seis horas pa' descansar y otra jornada matutina. Y aunque todo parezca casi sin salidas. Hay que pelearlas todas en esta vida. No nos queda otra alternativa. Vamos arriba. Ya casi 30 años en esta ciudad. Llena de codicia, de avaricia, de maldad. De vez en cuando y con toda humildad. Cuenta que sus dos hijos aún van a la universidad. Uno de ellos a punto de ser papá. La otra en el extranjero ya casi por regresar. Pero no hay nada mejor que les podamos dejar. Que amor, educación y respeto por el hogar. Siguen siendo pobres pero hay felicidad. Tienen agua y desagüe y electricidad. Pues trabajaron domingo, feriados y hasta en navidad. Pero aportaron en su comunidad. Llevan un familiar privado de su libertad. Pero aprendieron a saltar casi toda fatalidad. Y aunque sigan viviendo en esta sucia ciudad. Aún conservan la hospitalidad. Y el amor y el respeto y la igualdad. Pasti salud familia. Para las músicas y músicos sobre ruedas. Dándole la vuelta al mundo. Del engine en el beat. El dedos. Solo es el último carreo. Solo es el último carreo. Solo es el último carreo. Tocando, el área y el ar. Tocando, el área y las ennelas. Tocando, una vez, se pone unsized. Y la vez, se encuentra tu seshona. O sea, el tiempo es el segundo carreo. Tocando, una vez, se encuentra tu. Tocando, es un incremento. Que se encuentra tuve cuando el lugar. Tocando, si te ha pedido Peach. Pero te ha pedido. Gracias por ver el video.